Ok, este, mira Leticia, para inscribirte vas a ir a esta dirección, ¿verdad? Te la voy a enviar por WhatsApp, asegúrate que dice que te está inscribiendo con Ada Limas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Puede cambiar aquí el idioma, si quieres español o inglés, como quiera. Entonces, te vas a ir aquí a donde dice, como consultora te vas a inscribir, porque sale mucho mejor, porque te sale más económico comprar el paquete que tú necesitas, el paquete de producto. Lo quiere cambiar a español, puede cambiar aquí a español, se cambia la página a español. Entonces, aquí te va a decir que como consultor independiente, pinchas aquí, te va a unir como consultor, dices, hora de comenzar con Inmunotech, te estás inscribiendo en Estados Unidos, vas a presionar aquí donde dice, únete ahora. Y aquí vas a escoger, te van a cobrar siempre 45 dólares la primera vez que tú compras por el kit. Eso es un kit, eso es un manual de cómo desarrollar el negocio de Inmunotech si es que tú decides luego hacer el negocio, porque tú vas a comenzar a consumir el producto por tu condición de salud. Entonces, ya eventualmente, si cuando tú tengas un buen testimonio y te funciona el producto y tú decides voluntariamente recomendarlo, pues entonces ahí tiene tu kit de cómo hacerlo. Puedes elegir el idioma, si lo quieres que te llegue en español o en inglés, le pone aquí español, si lo quieres en español. Entonces, aquí el paquete que te recomiendo de producto para tú comenzar con tu consumo, te recomiendo este, el de 530, porque este trae 6 cajas de Inmunocal, o sea, trae 2 Inmunocal regular, trae 2 Inmunocal platino y trae 2 Inmunocal booster. El booster es para potenciar el Inmunocal regular, ¿por qué te lo recomiendo? Porque ya tú tienes una condición de salud, me dijiste que tiene artritis, es una condición fuerte, entonces te recomiendo que te tomes un Inmunocal regular de la caja azul, un sobrecito de Inmunocal regular, lo vas a mezclar con un sobre de Inmunocal booster en el vasito, trae la medida, que son 2 de como 3 onzas, 4 onzas de agua, es la medida que trae el vasito, el vasito viene en la caja, lo mezcla con agua, con leche o con jugo, te recomiendo con agua para que no te salga tan espeso, como vas a mezclar Inmunocal regular con el booster, te lo digo con agua, lo mezcla, lo bate y te lo tome, media hora antes del desayuno o media hora después del desayuno, y te va a tomar otro por la noche, media hora antes de la comida o media hora después de la comida, ¿ok? Ya cuando te llegue el producto, tú me llamas y yo te explico cómo consumirlo. Ahora bien, esto que dice con Nivea es una goma de masticar, esto es para la memoria, para la retención, es muy bueno para todas las edades, los estudiantes lo usan mucho, estudiantes universitarios, personas también mayores, porque es para una, es un chicle para fortalecer el cerebro, es un alimento para el cerebro. Entonces, esto se usa una goma de masticar diariamente, se llama con Nivea, trae dos sobres, te alcanza para dos meses, porque cada sobre trae 30 gomas. Entonces, te pinchas aquí donde dice añadir al carrito, son 530 dólares más 45 de este kit, de estas instrucciones que te van a llegar, y le pinchas añadir al carrito, entonces, ya aquí se te añadió, dice 45 más 530, son 575 más el envío, son casi 600 dólares. Entonces, ¿qué tú vas a hacer ahora? Ya tú no quieres más nada, te vas a ir a la parte de abajo donde dice continuar, y aquí en continuar, pues tú vas a pinchar aquí que tú no deseas configurar un autoenvío. Como no deseas configurar un autoenvío, vas a pinchar aquí, y vas a continuar entonces, en la parte de abajo dice continuar, vas a continuar con el proceso. Una vez que tú pinchas aquí donde dice, no deseo configurar un autoenvío hoy, vas a pinchar en continuar. Cuando pinchas en continuar, aquí está el formulario, te dice, te va a salir tu email, tu número de teléfono, te digo el mío, que tú estás referido por mí, por Adalimas, ese es mi número de teléfono. Aquí vas a completar toda esta información. Al completar toda esta información, la parte que debes de chequear bien importante es la parte del envío, donde te van a enviar el producto. Una vez hace eso, aquí donde dice Inmunotech.com, mi sitio web replicado, le vas a poner tu nombre con letra minúscula, sin espacio y tu apellido. Por ejemplo, mi sitio web de Inmunotech se llama Adalima, el tuyo va a ser Leticia y tu apellido. Recuerda, todo en letra minúscula, sin espacio, todo juntito. Aquí te va a dar el número de usuario y aquí tú vas a escoger una contraseña, la vas a escoger tú. Vas a pinchar aquí en confirmar la contraseña, la vas a escribir nuevamente. Vas a usar aquí tu dirección, o sea, verifica todos los términos, realizas tu pago y en la parte de abajo acepta los términos. He leído, lo aceptas y le pincha enviar y listo, ya quedas tú registrada, ¿ok? Y entonces con tu paquete, pues, tiene que esperar dos o tres días que te lo envíen por correo. Entonces, es así como hace tu inscripción. Gracias. Gracias.